Desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, Subsecretaría de Catastro, seguimos aportando a esa Medellín futuro, a transformar nuestro territorio. Es por eso que desde nuestra función, en la cual se encuentra asignar la nomenclatura de la ciudad, hemos venido realizando un proceso de revisión y de homologación, garantizando a los ciudadanos y a sus respectivos predios ese vínculo completo del posicionamiento geográfico en nuestra ciudad. Hemos avanzado en el proceso de materialización de esta nomenclatura, instalando más de 6.500 stickers que dan referencia para que los ciudadanos conozcan efectivamente cuál es su dirección real. Este proceso permitirá llevar a las diferentes plataformas institucionales y del sector privado todos estos datos que permiten identificar a los ciudadanos y relacionarse dentro de un esquema global y ante todo un esquema virtual que permita llegar más fácil a ellos, ubicarnos en el territorio y conocer esas realidades de nuestros entornos.